Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar mi experiencia siendo aprendiz de fotógrafo de eventos. Hace ya algunos meses un conocido de la familia me contactó y me dijo que si no me gustaría ir a un evento, eran unos 15 años para tomar fotografías. Y pues yo le dije que sí porque es a lo que me quiero dedicar en el futuro. Recuerdo que estaba muy muy nervioso, no sabía qué hacer. Obviamente si tienes buen ojo como que tratas de controlar la situación, buscar escenas en las que salgan bien las personas. Y con mi experiencia tomando retratos me ayudó bastante. Ese evento fue el año pasado y ahora ya tengo como unos 5 o 6 meses y ya he ido más o menos como a unos 4 o 5 eventos. Y les quiero contar mi experiencia como aprendiz de fotógrafo de eventos. Y también por qué no, algunos tips que les puedo dar que me han funcionado bastante para este tipo de fotografía. Bueno, vamos a empezar con el más importante de todos que creo yo es tener buenas habilidades sociales. Obviamente es gente que tú no conoces, que tal vez alguien les habló de ti y por eso te están pidiendo hacer esas fotografías. Pero pues la mayoría de gente, a la mayoría de los invitados, tú no los conoces. Entonces aquí es muy importante la habilidad social para poder entablar conversaciones con las personas, poderlas hacer sentir cómodas, tomarles una buena fotografía en un buen momento. Y de esta manera vas a progresar mucho con la fotografía de eventos. Obviamente es normal estar nervioso si es el primero, el segundo, el tercero. Pero si tienes a una persona que te va guiando, que te va dando tips, que te va enseñando cómo es que se hacen las fotografías, la verdad esto se hace muy ameno. Empiezas a tener más confianza. Y como te dije, si tienes buen ojo para las fotografías, vas a empezar a ver desde la misa en la iglesia hasta la fiesta, cuáles son esos buenos momentos para poder fotografiarlos y que al final el cliente se vaya contento, que es lo más importante a mi punto de vista para un fotógrafo de eventos y para poder tener más eventos en el futuro. En ese primer evento que tuve, yo limpié todo mi equipo y lo puse en la mochila desde un día antes para la mera hora no estar a las carreras y asegurarme de llevar todo. Es muy fácil que se nos olvide alguna luz, la memoria de la cámara o algún otro accesorio que vayamos a utilizar, como pilas extras o el kit de limpieza para los lentes y la cámara. Entonces yo te puedo recomendar que desde un día antes tengas todo tu equipo listo y limpio ya metido en la mochila, nada más para que a la hora que te tengas que ir, la agarres y te vayas. Y bueno, ya en cuestiones de técnica, en este último evento que tuve, que fue el sábado, aprendí que el modo de prioridad de velocidad es muy importante y es el que yo más utilicé. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que queremos congelar el movimiento, que las fotos no nos salgan como borrosas y eso solamente se logra poniendo una velocidad de obturación que pueda congelar al sujeto y no nos salga borrosito. Esta velocidad de obturación depende del movimiento que esté haciendo la persona. Por ejemplo, si está en la hora de la misa hincado y está rezando o haciendo alguno de estos movimientos, pues no se va a ver mucho, no se va a notar. Para esto podemos poner velocidades de obturación desde 1 sobre 100, 1 sobre 125 más o menos. Pero por ejemplo, ya a la hora de la fiesta, de estar bailando, de hacer movimientos más bruscos, tenemos que subir esta velocidad de obturación hasta 1 sobre 160, 1 sobre 200 para poder captar el momento que la foto no nos salga ni desenfocada ni borrosa por este movimiento. Así que en este último evento yo solamente utilicé el modo de prioridad de velocidad de obturación. Obviamente la cámara va a tratar de poner el F en lo menos posible. Por ejemplo, mi cámara automáticamente ponía el F en 1.8 o 2.0 utilizando el 50 milímetros de Canon y el ISO también lo puse en automático. El ISO, la verdad, sí en algunas partes de la fiesta lo llegó a subir hasta 2.000, 2.500 porque el sonido que llevaron no tenía muy buena iluminación. Estaba un poco oscuro el salón y por ejemplo a la hora del vals y todo eso la cámara sí me subió bastante liso pero en esta M50 hasta unos 1.600, 2.000 todavía la fotografía es recuperable sin tener mucho grano. Entonces también es muy importante saber las limitaciones de nuestro equipo para que nosotros podamos poner unas configuraciones óptimas y que no se nos echa perder el evento, que las fotografías no salgan malas y que al final no tengamos nada. Acuérdense que estos eventos son muy importantes para las personas y son de una sola vez. Los 15 años, las bodas, los bautizos, las primeras comuniones, todos esos eventos son de una sola vez y tienes que capturar el momento exacto para poder entregarle al cliente un trabajo de calidad, que se vayan contentos y que te recomienden y que te recomienden a otras personas. Yo, por ejemplo, ahorita que soy principiante no tengo un flash y ya entendí que es muy importante tener un flash justamente para que el ISO no se suba tanto en los ajustes automáticos que pone la cámara. Entonces ya estoy buscando algún flash baratito que no me vaya a salir tan caro porque pues voy empezando, no tengo mucho dinero para invertir en eso, pero sí, ya estoy buscando uno porque ya vi que es muy importante aunque no lo sepa manejar, aunque no sepa absolutamente nada de flashes, de dónde apuntarlos, cómo, cuándo, a qué hora, no sé absolutamente nada de flashes, pero eso siempre se puede aprender, no es algo como que te vaya a limitar el trabajo. Además yo sabía que este momento iba a llegar, en algún momento iba a tener que aprender a manejar flashes y pues creo que ese momento es ahora y sí voy a buscar alguno para poder comprarlo y tener fotografías de mayor calidad. Hasta el momento la verdad estoy muy contento, a mí me gusta mucho tomar fotografías en las fiestas, además de que tienes comida y bebida gratis y eso me gusta bastante también y pues si tú quieres ser fotógrafo de bodas, la verdad te recomiendo primero hacer mínimo unos 20, 25 eventos y después ya tú poder hacer uno solo. Yo ahorita llevo aproximadamente como 4 o 5 y todavía no me siento cómodo ni hablando con las personas ni tratando de meterme ahí para sacar los buenos momentos, por eso justamente ahora estoy de aprendiz, le ayudo al chavo que es el titular, el que toma las fotografías y yo le ayudo con algunas tomas por ahí, ya del total de fotos que tomo al final, él elige algunas para poder entregárselas al cliente. Pero si tú eres mucho mejor que yo, te sientes más cómodo hablando con las personas, eres muy amiguero y no tienes estas limitaciones sociales que al menos yo tengo por el momento, pues vas a ir evolucionando mucho más rápido. Y sinceramente es un tipo de fotografía muy bonito, es donde más hay dinero en el mundo de la fotografía, entre eventos y producto, es de donde más se saca dinero. Si quieres ir por ello, no te limites, de verdad, pégate a alguien que sepa mucho de este tipo de fotografía para que te vaya enseñando, para que te sientas cómodo y en el futuro tú te puedas dedicar a esto como yo pienso hacerlo. Y bueno, eso sería todo en el video de hoy. Si te gustó, si te ayudó en algo, si te inspiró, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También si me quieres seguir en mis redes sociales, ahí voy a estar poniendo todas las fotografías que voy tomando de estos eventos, yo también para hacerme un pequeño portafolio de ello. Todos los links de mis redes sociales te los dejo acá abajo en la cajita de la descripción. Te invito a que compartas este video también con alguna persona que crees que le pueda servir. Y bueno, eso sería todo en el video de hoy. Solamente te quería contar mi experiencia en estos pocos eventos que tengo para que tú te animes también y veas que aunque seas muy tímido, muy antisocial, te cueste mucho hablar con las personas, tú también puedes hacerlo. Solamente métele e inspírate. Pégate a alguien que sepa mucho para que te enseñe. Y pues sí, esos son los tips que te puedo dar hasta el momento. Seguramente en el futuro voy a estar haciendo una actualización ya cuando tenga 10, 15 eventos. Yo también para ir viendo mi progreso en este mundo de la fotografía de eventos. Y pues eso sería todo en el video de hoy. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente.